Música Muy buenas a todos, en este video muy corto les traigo los verdaderos títulos de los capítulos 94 al 97 Y si, estos son los verdaderos, seguramente muchos se informaron de los títulos y sinopsis que salieron al aire, y por lo tanto se comenzó a decir que Freezer se uniría al universo 4, traicionando así a la tierra del universo 7 También se estuvo diciendo que el dios Yamcha iba a entrar al torneo, otros decían que Bills llevaría a Mónaca, y otros muy esperanzados como yo esperaban que Majin Buu despierte Todo esto fue un error y el mismo que lo cometió se corrigió y estos son los títulos oficiales Música